La evaluación sobre la eficacia de los programas para enseñar a pensar es importante y requiere de instrumentos adecuados para evaluar las capacidades cognitivas. Por este motivo, la editorial Trillas presenta la batería de aptitudes diferenciales y generales BADIG, desarrollada por expertos en el área y que al día de hoy constituye el instrumento más usado en España, mismo que se ha adaptado a la realidad latinoamericana. Por ejemplo, que un grupo o una sección han estado por debajo de la media, que eso sí nos da indicaciones rápidas para decir en qué tenemos que insistir en nuestro trabajo educativo. BADIG se considera como un gran instrumento para medir la inteligencia general. A través de su aplicación se pueden obtener puntuaciones de razonamiento lógico y una estimación de inteligencia general muy detallada. La publicación de esta batería de pruebas ofrece a los interesados en la educación la oportunidad de contar con un instrumento confiable y válido para identificar potencialidades y áreas de oportunidad en el desarrollo de los individuos. Esto te da una suma también de coeficiente intelectual. Entonces, tú tienes una fotografía con estas pruebas del niño al iniciar el proceso escolar. Como instrumento de selección y diagnóstico, es extraordinario y puede tener un gran valor como herramienta para medir el impacto de programas cognitivos. BADIG guarda una gran relación con el programa Pienso. Es parte de sus orígenes y vinculado con este, ofrece a las instituciones educativas la gran oportunidad de presentar resultados, de conocer los talentos y habilidades de los alumnos antes y después del programa. El Pienso, más el BADIG, más el sistema informatizado de evaluación, forman un conjunto que puede ser tremendamente útil para las personas que lo utilicen. La información obtenida enriquecerá la toma de decisiones y arrojará información útil para los profesores, directivos y padres de familia. Este sistema de evaluación considera para su aplicación varios niveles que van de acuerdo a la edad escolar de los alumnos. En específico para la primaria, considera tres niveles. E1, ciclo inicial. E2, ciclo medio. Y E3, ciclo superior. Y los niveles M y S. A través de BADIG, se miden diferentes variables de las aptitudes mentales. De esta forma, se puede obtener una puntuación para la inteligencia general, que será la suma de las capacidades verbales y numéricas. Lo más importante de la evaluación es que nos da un perfil por alumno, por grupo y por escuela, que indicará los aspectos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que deben ser reforzados en cada caso específico. El programa trae todo un esquema, todo un proceso en donde es medición con la batería de aptitudes inicial, que te da la fotografía, que te da dónde tendrías que trabajar más como profesor, como es tu alumno, para después pasar al libro. El BADIG es una batería de pruebas fácil de usar, que en forma rápida muestra estadísticas y gráficas, con las que los profesores, psicólogos y pedagogos podrán trabajar para mejorar la calidad de los alumnos y evaluar el impacto de programas cognitivos como Pienso. El BADIG es una batería deeler y trumpire si te da la fotografía, como puedes hacer de un試ín con mi mascote de financeño, donde están comenzamos a